¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Qué jugada maravillosa de la Asociación Deportiva Mérida! ¡Vamos a ver la repetición! ¡El pase fantástico! ¡Exterior adelantado! ¡Viene Aitor Pons! ¡Y ahí vemos la falta! ¡Pues tengo mis dudas! ¡Viene el envío! ¡Le va a pegar! ¡Toca en la barruna! ¡Viene Gonzalo Polei! ¡Ahí está Polei, 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 Polei! ¡Arriba! ¡Muy arriba! ¡No coge puerta ese disparo de Gonzalo Polei! ¡Y aquí termina la primera parte en el Municipal de Chapín con un Jerez Deportivo todavía! ¡Cari ha acontecido por esa expulsión de Curro Ribelot! ¡Viene Torcán! ¡Levanta la cabeza! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡En dos tiempos se acaba quedando la pelota Mario Beluís! ¡Y va otra vez a la carga el Jerez Deportivo! ¡Y dirige las operaciones desde el cuarto de ángulo, desde el cuarto de circunferencia Antonio Bello! ¡Viene el envío! ¡La cierra el primer palo! ¡Javi Montoya! ¡Alberto Durán! ¡Fuera! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido Alberto Durán! ¡El envío cerradito de Antonio Bello! ¡El despeque de Javi Montoya! ¡Le quedó franca al que dulense Alberto Durán! ¡No ha acertado entre palos! ¡Se fue cerquita del palo izquierdo de la portería del cuadro emeritense! ¡La tuvo el Jerez! ¡La tuvo Alberto Durán! Porque recupera de nuevo el Jerez Antonio Jesús dispara el ataque en la derecha y por ahí va a llegar porque está fresco el 14 del Jerez Deportivo Jabilillo viene Jabilillo emparejado con Nacho González ha levantado la cabeza ha visto en el costado izquierdo a Jacobo que es el que recoge la pelota y el que toma el testigo en el otro frente del ataque viene Jacobo le va a pegar Jacobo ¡Gol! 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 ¡La fe es un producto de primera necesidad en esto del fútbol! Se venía el ataque, el desplazamiento, el largo, viendo en la derecha, como venía el 14 del Jerez Deportivo, como venía Javier Gutiérrez Cabellillo, que levantó el periscopio, oteó el horizonte, liberó la pelota en el otro costado, y por ahí venía Cacobo, dispuesto a encarar, dispuesto a pegar, dispuesto a chutar, para ponerle al ángulo, para ponerle a la izquierda de la portería de Javi Montoya. Javier Gutiérrez Cabellillo, toca y entra, toca y le envía a guardar, Cacobo Cornejo, no llegó Javi Montoya, marcó el Jerez, rompe el precinto, quita el empate, 79 de encuentro, Jerez 1, le tuvo fe Cacobo, medida a cero. José Artiles, José Artiles, balón a la espalda de la defensa, ojo Mario Beluís y gorro, chaval. Gol, 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 y gol, Rocha para la Asociación Deportiva Mérida, cuero que le cae, en la zona ancha, en la parcela de creación de juego, a José Artiles, pasa a la espalda de la defensa, no sale clarividente, no sale seguro Mario Beluís, lo aprovecha también Igor Rocha, eleva la pelota por encima del guardameta madrileño Belger, pone el empate, pone la igualada, marcó el equipo romano, marcó Igor Rocha, Jerez 1, Mérida, Igor Rocha, 1. Jacobo, en la frontal de la grande, el centro, el segundo palo, no encuentra la cabeza de ningún futbolista que viste azul y blanco, y aquí se acaba el partido, un partido que finaliza con empate 1, entre el Jerez Deportivo y la Asociación Deportiva Mérida, se adelantó en el Jerez con el gol de Jacobo, lo igualó casi en el último tramo del partido, en los últimos instantes, Igor Rocha, al final... ¡Gracias!